Mundo que por las noches cambias tu rumbo Mundo que todo el mundo hay un dolor Yo soy uno que está sufriendo al ver que sufren igual que yo Por eso quiero cambiar este rumbo porque este mundo ya fracasó Por eso quiero cambiar este rumbo porque este mundo ya fracasó No solamente los políticos que se Alambia atacan o sea que se yo Por eso quiero cambiar este rumbo porque este mundo ya fracasó Por eso quiero cambiar este rumbo, porque este mundo voy a ser capaz Mundo que por las noches cambias tu rumbo Mundo que en todo el mundo hay un dolor Yo soy uno que está sufriendo, al ver que sufren igual que yo Por eso quiero cambiar este rumbo, porque este mundo ya fracasó Por eso quiero cambiar este rumbo, porque este mundo ya fracasó Por eso quiero cambiar este rumbo, porque este mundo ya fracasó No solamente los políticos, que si adelante ataca no se que se yo Por eso quiero cambiar este rumbo, porque este mundo ya fracasó Por eso quiero cambiar este rumbo, porque este mundo ya fracasó Música Música